Dime, viene ahí y lo vamos a hacer Único chamabé para los chicos aquí Y nos vamos despidiendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué firme, que firme! ¡A esto! ¡Así comienza el show! ¡Mirá parte el chamabé! ¡Vamos de siempre! ¡Vamos de siempre! ¡Sigue! Como siempre ¡Vamos de siempre! ¡Vamos de siempre! ¡Eso! ¡Para la mano de la hora! ¡Qué chica, qué chica, qué chica! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay! ¡Comienza el show! ¡Mirá parte el show! ¡Y cómo! ¡Cáptate la cárcel de crisis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Difrutando! ¡Vamos! 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 Como siempre, los dos hijos de los mil Recordemos los lugares, toda la gente arriba y arriba Como siempre, los dos hijos de los mil Cantemos con el músico, pues siempre Y los vamos, los vamos, los vamos Los vamos, los vamos Esso Esso Oh, qué gente Ahora que te lo vienes ¡Aplausos! Los aplausos, fuertes los aplausos. Muchísimas gracias, felicitaciones. Lo haríamos en este bando, pero bueno, ya está.